Compartirse en un lema. ¡Suerte, equipo! ¡Menos! ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, hay una nave en movimiento El detector Fiori ya no está al mando Anular orden, 7-Alpha-1-1 Alpha-11 confirmado Star, me oye Un misil va directo a la ciudad ¿Cuánto tiempo? Tres minutos, ánimo Paquete enviado El banco de la 42 Pasando Madison Hay muchos civiles ahí Yo me encargo Parece que la entrada al banco está cerrada Tendrán que entrar por la fuerza Hagamos rondas ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Tienen explosivos! Son como peces en un barril. Mejor no te acerques mucho a los rehenes. No queremos atraer la atención de más alienígenas. Acepto tu rendición. ¿Qué estás esperando? Acepto tu rendición. Acepto tu rendición. No lo tomes así. ¡Esas cosas siguen llegando! Tiene una bomba atómica. Va a volar en un minuto. Sé justo dónde ponerla. ¡Hokai! Ya lo tengo. Romanoff, Selvig dijo que para detener el Tesseracto necesitas el cetro de Loki. Hulk podría ser capaz de recuperarlo si lo ayudas a identificar a Loki real. ¡Vora a ver! ¡Hasta. También hola a ver. ¡ JUven! ¡Muy bien! ¡Vamos. ¡Podrid! ¡Vamos. Gracias por ver el video. ¡Ya basta! Todos ustedes están por debajo de mí. Soy un dios, criatura tonta. ¡No me va a meditar! ¡Dios insignificante! ¡Dios insignificante!